Y bueno, seguimos con la información ya en este último bloque, finalizando prácticamente ya de las 6 a las 8. Por parte de Estéreos y Noticias, nos comentan de una persona que se encuentra, o que la encontraron fallecida. Esto es en San Juan, on Tuzculcalco. Esto fue hace algunos momentos que fue encontrada cerca de la compañía de los bomberos voluntarios. Está encontrada esta persona sin vida. Heidi, estamos hablando de la tercera persona sin vida esta mañana que ha sido encontrada ahí en la calle. Mira, está pues tirada precisamente en este punto. Hablábamos anteriormente de Fraijanes en el kilómetro 22, en la bajada de las Charcas, la segunda persona, y ahora esta otra persona en Quetzaltenango, fallecida. En San Juan, on Tuzculcalco, localizan a esta persona fallecida. No sabemos exactamente en qué área, pero pues el hallazgo se realiza por parte de los vecinos. Luego llaman a los cuerpos de socorro, que es como el procedimiento que lo habíamos mencionado con anterioridad. Y pues ahora a la espera entonces de la Policía Nacional Civil, a la espera del Ministerio Público, para que pues averigüen las causas de su fallecimiento. Por lo pronto no se sabe qué fue lo que exactamente sucedió. Lo único que conocemos es que se encuentra a esta persona fallecida. Hay información que se está desarrollando respecto de ese tema. Más adelante se la conocerá.